El jefe de la cumbia Tu pa' chup, tu pa' chup, tu pa' chup La cumbia mexicana, también tiene sabor Con fiesta tropicana, suena mucho mejor La cumbia mexicana, también tiene sabor Con fiesta tropicana, suena mucho mejor Tócale mi fiesta, tócale, dale duro al baile, muévete Tócale mi fiesta, tócale, dale duro al baile, muévete Tu pa' chup, tu pa' chup, tu pa' chup Hey, hey, hey La cumbia mexicana, también tiene sabor Con fiesta tropicana, suena mucho mejor La cumbia mexicana, también tiene sabor Con fiesta tropicana, suena mucho mejor Tócale mi fiesta, tócale, dale duro al baile, muévete Tócale mi fiesta, tócale, dale duro al baile, muévete Música 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 Música